Uno se es un milagro, pero ¿puede explicar la ciencia cómo llegó a existir todo esto? La teoría de la evolución ha sido criticada desde hace 150 años. Según sus detractores, está llena de lagunas que revelan la mano de un creador. ¿Quién está en lo cierto? Ciencia al desnudo investiga la cuestión científica más sensacional de todas. ¿Estaba Darwin en lo cierto o no? Ciencia al desnudo. Evolución. ¿Se equivocó Darwin? El debate nunca ha sido más intenso. Creo que es una guerra, una verdadera batalla de opiniones mundiales. Creemos que la teoría de la evolución debería estudiarse junto con la teoría de la creación. En esta base de aquí, la creación de Dios es verdadera. Ni la creación ni ningún ser supremo pueden ser tratados en una clase de ciencia. Hay quien cree que la vida en nuestro planeta es tan compleja que la única explicación, es decir, que detrás de ella hay un creador. Por otro lado, hay un grupo de hombres y mujeres que creen que la naturaleza puede crear innumerables variedades de vida sin ningún tipo de ayuda externa. Tienen un nombre para ello, una de las palabras más controvertidas que existen, evolución. Una sola palabra, una increíble idea y casi totalmente la obra de un hombre. Charles Darwin. La teoría de la evolución tiene su origen en un extraordinario viaje. En 1831, el naturalista y explorador Charles Darwin se embarcó en una expedición de cinco años alrededor del mundo. Durante dicho viaje, recolectó fósiles, plantas y animales. De vuelta en su ciudad natal cercana a Londres, estuvo 22 años dando vida a una teoría sobre el origen de la gran variedad de vida. Ya en la época de Darwin, los científicos sabían que criaturas ya extinguidas habían vagado por el planeta en un pasado lejano. Algunas fueron extrañas y terroríficas bestias, muy diferentes a las que hoy pueblan la Tierra. Otras eran más familiares, animales tan parecidos a los actuales que tenían que estar relacionados. ¿Podían ser los animales y plantas actuales sus descendientes? ¿Podía convertirse una especie en otra con el tiempo? Darwin creía que sí. En 1859 publicó sus ideas en un libro titulado El origen de las especies. La obra conmocionó al mundo. En él, Darwin hacía tres osadas afirmaciones. Primero, que la vida era antigua y que había existido desde hacía cientos de millones de años. En segundo lugar, que surgió con uno o unos cuantos organismos muy simples que después habían evolucionado y se habían convertido en los millones de especies que existen hoy día. Y tercero, que todo el proceso de creación de nuevas especies estaba impulsado por una fuerza natural que él denominó selección natural. Para los devotos, la ineludible conclusión fue pasmosa. La vida no necesitaba un creador. ¿Pero estaba Darwin en lo cierto? Nosotros vamos a examinar las afirmaciones darwinianas una a una para comprobar si son verdaderas o falsas. Si una sola de estas explicaciones falla, toda la teoría se haría añicos. Primero, analizaremos el misterio de cuándo surgió la vida. Darwin no explicó cómo surgió la vida, pero sí afirmó que era antigua. Según él, había existido durante cientos de millones de años. Sin embargo, muchos de sus opositores sostenían que la vida era reciente, que Dios había creado a todos los seres vivos en los últimos 10.000 años. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Cuándo surgió la vida? En el desierto australiano de Australia Occidental, el geólogo Martin Van Cranendocke está siguiendo el rastro del fósil más antiguo del mundo. Los fósiles son los restos de seres orgánicos muertos hace mucho tiempo. Los fósiles de esta parte de Australia son lo más parecido que hay a un increíble momento. El momento en que todo surgió. Lo extraordinario de esta tierra es que contiene la prueba de vida más antigua de la tierra. Estas formas arrugadas son muy diferentes a las que vemos en cualquier otro entorno geológico. Estos son estromatolitos fósiles, estructuras formadas por colonias de bacterias que vivieron en el mar. Según los biólogos, toda la vida que existe sobre la tierra evolucionó de organismos como estos, nosotros incluidos. Lo que tenemos aquí delante de mí son nuestros tataratataratataratatarabuelos y abuelas. Los científicos están convencidos de que estas estructuras son restos de organismos vivos porque sus descendientes directos siguen existiendo actualmente. A casi mil kilómetros de distancia en la bahía Shark, en la costa occidental australiana, hay colonias de estromatolitos vivientes. Pero, ¿qué antigüedad tiene el fósil más primitivo de todos? ¿Demostrará que la vida es antigua, como Darwin afirmaba, o reciente, como decían sus críticos? Para averiguarlo, los científicos usaron un método seguro para datar rocas, la datación radiométrica. Midiendo el decaimiento a lo largo del tiempo de determinados elementos del interior de las rocas, se puede determinar su antigüedad con un 0,1% de precisión. Cuando los geólogos pusieron los estromatolitos en el desierto australiano para hacer la prueba, descubrieron que tenían 3.560 millones de años de antigüedad. Los científicos han descubierto montones de fósiles con más de mil millones de antigüedad. Respecto a la primera prueba, ¿es la vida antigua o reciente? Darwin estaba muy en lo cierto. La vida tiene miles de millones de años. Pero, ¿y la segunda prueba? Según Darwin, la vida surgió con uno o como máximo unos cuantos organismos vivos simples. A lo largo de millones de años, estos organismos evolucionaron hasta convertirse en nuevas especies, que a su vez evolucionaron y se convirtieron en otras nuevas especies. Este proceso creó millones de especies cada vez más variadas y complejas. Los creacionistas afirman que la vida no ha cambiado. Que un creador lo creó todo tal y como lo vemos hoy día. Entonces, ¿quién está en lo cierto? La mejor forma de averiguarlo es examinar los datos fósiles. En los museos de todo el mundo hay millones de fósiles que revelan cómo era la vida en las diferentes etapas de la historia. Y como todas las criaturas fósiles pueden ser datadas radiactivamente, podemos saber cuándo vivieron. Si Darwin tenía razón, puede que descubramos que los primeros fósiles fueron criaturas simples que con el tiempo se hicieron más variadas y complejas. Para visualizar qué criaturas vivieron en la Tierra y cuándo, imaginad que la historia de la vida en nuestro planeta es un rascacielos tan alto como el Empire State Building. El primer piso representa el momento en que se formó la Tierra, hace unos 4.500 millones de años. Y 91 pisos más arriba, la cubierta es la etapa actual. Cada piso del edificio representa 50 millones de años de tiempo. Los 6.000 años de historia registrada quedarían representados en tan solo medio milímetro. Sería el grosor de la capa de pintura beltejado. La primera prueba de vida en fósiles aparece hace 3.500 millones de años, en el segundo piso. Aquí es donde nos topamos por primera vez con los estromatolitos, y nada más. Los estromatolitos están formados de bacterias, una de las formas de vida más simples. Por tanto, las primeras formas de vida fueron simples, tal y como Darwin afirmaba. Pero a medida que avanzamos en el tiempo, ¿cuándo se hicieron más complejas y variadas? Durante los 1.400 millones de años que siguieron, o los 28 pisos siguientes de nuestros rascacielos, hay pocos cambios. Las únicas formas de vida son organismos simples y unicelulares. Hace 2.100 millones de años, en el quincuagésimo piso, encontramos las primeras células con núcleo. El tipo de célula que vemos en el 99% de los organismos vivientes actuales. De aquí, tenemos que ascender al octogésimo piso, hace 600 millones de años, antes de encontrar a los primeros animales. Según los científicos, estos discos de 2 centímetros y medio de diámetro, son los restos de unas criaturas que vivieron en el turbio fondo marino. Son parecidas a las modernas anémonas marinas. Finalmente, dos pisos después, la vida toma forma. Estas fantásticas criaturas son del periodo Cámbrico, de hace 500 millones de años. Son muy diferentes a las formas de vida simples que existieron con anterioridad. Tienen cabeza y extremidades. Sus curiosas formas y elaborados cuerpos revelan que la vida es más variada y compleja. La datación de fósiles confirma la predicción de Darwin. En fin, la vida surgió con formas simples y no hay pruebas de formas complejas de vida hasta mucho después. Los seres vivos no fueron creados todos a la vez, sino a lo largo de millones de años. La teoría evolutiva pasa a las dos primeras pruebas. Pero la mayor afirmación de Darwin y sobre la que recae toda su reputación es la tercera. Su explicación sobre cómo la vida se hizo más compleja. Según Darwin, había una fuerza de la naturaleza que creó nuevas especies. La llamó selección natural. Pero, ¿qué es la selección natural? ¿Se pudieron transformar unas cuantas bacterias en las formas de vida complejas actuales? Panamá, Centroamérica. Al amanecer, el bosque cobra vida. Este es uno de los hábitats más ricos de la Tierra. Aquí, más que en ningún otro lugar, no se puede evitar un hecho ineludible. La variedad de la vida. El biólogo David Rubik, del Instituto de Investigación Tropical Smithsonian, lleva 30 años estudiando la fauna y flora de la zona. Y después de todo este tiempo, le sigue sorprendiendo la diversidad de la vida en este pequeño tramo de jungla. Mirad todo esto. Si analizamos la zona, encontraríamos casi 500 tipos diferentes de mariposas solo en este acre del bosque. Solo en el pequeño tramo que cubre la grúa, los científicos han encontrado 240 especies de plantas, más de 4.000 especies de insectos y casi 50 especies de mamíferos. Y siguen encontrando más. Pero, ¿qué creó esta deslumbrante diversidad? ¿Y cómo surgió tanta variedad de especies sobre la Tierra? Algunos creen que fueron obra de un creador divino. Darwin, por otra parte, afirmaba que evolucionaron de forma natural mediante un proceso que denominó selección natural. Es una de las ideas más impresionantes que jamás se han concebido. Pero, ¿qué es la selección natural? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo una fuerza ciega e indirecta de la naturaleza crea nuevas especies? Darwin vio la respuesta en un insólito lugar. El implacable sacrificio del mundo natural. La naturaleza es brutal. La mayoría de las criaturas que nacen en la Tierra mueren antes de poder reproducirse. Y esto no solo les ocurre a los animales. La mayoría de las plantas mueren jóvenes también. Pero, según Darwin, de este espantoso sacrificio surge algo hermoso. Algunos seres tienen características que les hacen más proclives a sobrevivir. Quizás tienen mejor visión o más velocidad para escapar de los depredadores. De cualquier forma, estos seres tienen más posibilidades de vivir lo suficiente para reproducirse. Es la supervivencia del más fuerte. Y principalmente es el más fuerte el que transmite sus rasgos a la siguiente generación. En la historia natural hay futuro. Y el futuro pertenece al más fuerte. Según Darwin, a lo largo de muchas generaciones, estas pequeñas diferencias podían convertirse en grandes diferencias. Los ojos mejoraban. Las piernas también. Finalmente, los cambios eran tan grandes que los convertían en nuevas especies. Esto explica cómo la vida adquiere formas más complejas. Pero, ¿cómo se hace más diversa? ¿Cómo una especie se puede convertir en dos? Según Darwin, la respuesta se puede encontrar en el entorno. Imaginad que un grupo de osos pardos abandona su hábitat natural y se dirige al norte del Ártico. En este nuevo entorno, un oso con un pelaje más claro podrá cazar más fácilmente focas y podrá sobrevivir mejor. Los osos de pelaje claro se reproducen y el color del pelaje de la población de los osos termina cambiando. Según los científicos, eso es lo que ocurrió. Poco a poco, una población de osos pardos se convirtió en una de osos polares. Una especie se convirtió en dos. Ese es el gran concepto de Darwin. La evolución por selección natural. Las especies pueden bifurcarse como si fueran ramas de árbol y con el tiempo se convierten en nuevas especies. Es una idea extraordinaria. Pequeños cambios con pequeñas ventajas hacen surgir nuevas especies. Pero, ¿es eso cierto? Según los detractores de Darwin, no. Estos afirman que muchos animales tienen características tan complejas que es imposible que hayan evolucionado. La aerodinámica de las alas de las aves. Los latidos de un corazón. La actividad de las neuronas de un cerebro activo. Pero, ¿será todo esto fruto de un diseñador supremo o han evolucionado por la selección natural? Los críticos de la teoría de Darwin centran sus ataques en un órgano en particular. Sostienen que el ojo solo funciona cuando está totalmente formado. Al igual que una cámara, el ojo necesita una lente para enfocar la imagen, un iris para controlar la cantidad de luz que entra y receptores fotográficos para detectar esa luz. Se preguntan, ¿de qué sirve un ojo a medio construir? Para mostrar cómo funciona la selección natural, los científicos tienen que demostrar que un ojo podría evolucionar poco a poco ofreciendo cada vez más ventajas. En la Universidad de Lund, en Suecia, Dan Eric Nilsson estudia la visión animal. Está convencido de que los ojos evolucionaron por selección natural, no una, sino varias veces. Estos son los ojos de una cubo medusa. Tienen cuatro de estas estructuras. Y cada estructura tiene un cristalino grande, un cristalino más pequeño, un par de ojos rasgados y un par de ojos más profundos. Tienen un total de 24 ojos, pero no tienen cerebro. Nuestros ojos son muy sofisticados. Pero, ¿podrían haber evolucionado de ojos tan simples como estos? Nilsson ha construido unos modelos para mostrar cómo la selección natural puede convertir una serie de células sensibles a la luz en un ojo como este poco a poco. Primero nos muestra las primeras fases de la evolución ocular. Demuestra cómo un trozo plano de piel sensible a la luz podría formar a lo largo de miles de años una depresión. Y si ponemos este modelo frente a la luz, se puede ver que la pieza plana no da información sobre la ubicación de la luz. Pero si poco a poco la cuenca del ojo se hizo más profunda y la abertura frontal más pequeña, lo que se representa aquí como pelotas de ping-pong, la dirección de la luz se hace más clara. Cada etapa ofrece una ventaja sobre la anterior. Así es la visión de algunos animales como las tenias. Detectar la dirección de la luz les ayuda a evitar a los depredadores. Nilsson cree que en algunos animales la abertura frontal de esta depresión se fue haciendo cada vez más pequeña. Para demostrar lo que hace esto a la imagen, Nilsson usa un modelo con un iris que podrá cerrar gradualmente. Con el iris totalmente abierto se ve una imagen muy borrosa y si muevo la mano se puede ver que se mueve algo pero no se ve la imagen con nitidez. Cuanto más pequeño sea el iris, más nítida será la imagen. El único problema es que es tremendamente tenue. Evidentemente, la luz tiene que atravesar una abertura muy pequeña. A pesar de este inconveniente, este tipo de pequeña abertura es la que tienen animales como los Nautilus. Pero la mayor mejora llegó cuando la selección natural encontró una manera de enfocar la luz. Nosotros podemos enfocar la luz gracias a este pequeño artilugio que es una lente inflable. Inyectando agua en la lente formamos gradualmente la lente y la imagen es cada vez más nítida hasta que tenemos una imagen totalmente nítida en la retina. La combinación de un iris y una lente creó una imagen definida en la retina. En la naturaleza, la forma más probable en que se formó la lente fue cuando parte del líquido transparente que rellena el ojo se hizo más densa. Poco a poco, esto fue enfocando la luz y la visión se hizo más nítida. De nuevo, cada etapa ofrece una mejora sobre la anterior. La demostración manifiesta que el ojo podría haber evolucionado por la selección natural tal y como Darwin afirmaba. En el periodo cámbrico de la historia, hace 543 millones de años, la habilidad para cazar presas, escapar de depredadores y encontrar pareja impulsaron la rápida evolución del ojo. Y lo mismo ocurrió con otros órganos complejos, desde el aleteo hasta el bombeo del corazón. La demostración de Nielsen indica que la gran idea de Darwin, la selección natural, es teóricamente posible. Pero, ¿es verdadera en la práctica? ¿Qué prueba hay de que la evolución tuvo lugar con estos cambios graduales? Los evolucionistas afirman que todas las grandes criaturas que viven sobre la Tierra hoy día, incluidos nosotros, descienden del pez que dejó de vivir en el agua. Pero si algunos peces se convirtieron en animales terrestres, ¿dónde está la prueba de ello? Todos hemos oído decir que descendemos de los simios. Pero si nos remontamos más en el tiempo, nuestros antepasados, según las pruebas fósiles, eran aún más extraños. Para ilustrar de qué podríamos haber evolucionado, imaginad que este rascacielos representa la historia de la vida sobre la Tierra. El primer piso es cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años. Cada piso representa 50 millones de años, y el tejado, el momento actual. Si ascendemos al piso 87, hace 250 millones de años, nuestros predecesores habrían sido los reptiles, criaturas parecidas a las lacartijas, tortugas y cocodrilos actuales. Un piso más abajo, retrocederíamos otros 50 millones de años, y habríamos sido anfibios. Dos pisos más abajo, hace 400 millones de años, nuestros antepasados eran peces primitivos que vivían en el mar. Desde una perspectiva más amplia, las pruebas fósiles cuentan una historia extraordinaria de nuestro pasado. Una historia en la que los organismos vivos evolucionaron y se convirtieron gradualmente en nuevas especies. Pero hay un problema. Si los analizamos de cerca, los datos fósiles son imperfectos. Tienen lagunas, eslabones perdidos, que arrojan dudas sobre la teoría de Darwin. ¿Entonces existen estos fósiles perdidos y no los hemos encontrado todavía? ¿O estaba Darwin equivocado? Cuando Darwin redactó su teoría en 1859, las lagunas de los datos fósiles eran enormes. Se sabía muy poco sobre la evolución humana. No había restos fósiles de homínidos. Los fósiles de aves aparecieron en rocas surgidas de la nada. Y no había pruebas que demostraran que los peces habían dado el salto del mundo acuático al terrestre. Todos los eslabones perdidos fundamentales. Para que la teoría de Darwin se sostenga, los científicos tienen que encontrar esos eslabones perdidos, los animales transicionales que demuestran que la evolución fue gradual. El cazador de fósiles Neil Subin del Museo Phil de la Universidad de Chicago se ha propuesto encontrar el eslabón perdido más importante. El mundo está lleno de cosas desaparecidas. Si no hubiera cosas desaparecidas, nosotros no tendríamos trabajo. Espera encontrar al animal transicional entre el pez y el anfibio que demuestre que la vida surgió del agua. Su investigación le ha llevado a uno de los lugares más septentrionales del mundo, la isla Ellesmer, a casi mil kilómetros de distancia del Polo Norte. Lo extraordinario del lugar es que está en un paisaje ártico con bueyes almizcleros y osos polares, pero el interior de sus rocas tienen un mundo tropical. Tienen plantas tropicales, peces tropicales. Hubo un momento en que dichos fósiles llegaron al Ecuador, pero la acción de las placas tectónicas a lo largo de cientos de millones de años los desplazó hacia el Polo Norte. Estas rocas tienen 375 millones de años, la época que antecede a la aparición de los primeros animales terrestres. Si el pez dio el salto del agua, Subin cree que lo hizo aquí. Durante cinco años, Subin y su equipo caminaron por este inhóspito paisaje en busca de rastros del eslabón perdido. Pero lo único que encontraron fueron criaturas marinas. Finalmente, en 2004, hicieron un importante descubrimiento. Encontramos unos cuantos huesos en la superficie, así que excavamos y encontramos una capa que contenía esqueletos completos. Entonces, excavamos un poco más. Uno de mis compañeros estaba mirando unas rocas y encontró un saliente en el acantilado. Fuimos a ver el saliente y resultó ser una criatura de cabeza plana que no se parecía a ningún pez que vivía en el agua. Era una especie de cocodrilo y fue cuando nos dimos cuenta de que habíamos encontrado lo que estábamos buscando. Fue lo más destacado de cinco años de trabajo de campo. En el laboratorio extrajeron meticulosamente la roca de alrededor del fósil. El resultado fue increíble. Una criatura que encajaba perfectamente en el hueco que había entre el pez y los animales terrestres. Tenía escamas y aletas como un pez y aquí se puede ver una membrana. Pero igual que los animales terrestres, tiene cuello para poder mover la cabeza de forma independiente al cuerpo. Tiene una cabeza plana con ojos en la parte de arriba muy parecida a la del cocodrilo. Y lo que es más interesante, cuando abrimos la aleta vimos huesos muy parecidos a los de nuestros brazos, hombros, codos y muñecas. Llamaron a esta criatura Tik-Talik que en la lengua de los Inuits significa gran pez de agua dulce. El Tik-Talik es un verdadero eslabón perdido, una criatura con escamas de pez y extremidades para caminar, lo que demuestra que caminó por tierra firme pero que provenía del mar. Puede parecer increíble, pero este podría ser uno de vuestros antepasados. El desarrollo de extremidades ayudó a sobrevivir al pez que saltó del agua a la tierra. Posiblemente gracias a esas extremidades pudo salir a tierra y evolucionar. El Tik-Talik es el eslabón perdido que ayuda a demostrar que Darwin estaba en lo cierto. Pero nosotros tenemos suerte de tenerlo. Se calcula que solo una de mil especies que vivieron alguna vez se conservan como fósiles. Nos llevó seis años encontrar al Tik-Talik lo que puede dar una idea de lo difícil que es encontrar fósiles transicionales. A pesar de eso tenemos fósiles intermediarios de casi todas las transiciones evolucionarias importantes. Desde la época de Darwin la ciencia ha avanzado. Los cazadores de fósiles han encontrado muchos eslabones perdidos. Fósiles como el dinosaurio aviano y ciertas aves recientemente descubiertas en China rellenan el hueco entre los reptiles y las aves modernas. Y algunas excavaciones de África han desenterrado un montón de especies de homínidos. Los fósiles demuestran que hace alrededor de cuatro millones de años el cerebro de una criatura similar al simio creció a un ritmo constante. Comenzó a caminar sobre las dos extremidades posteriores y aprendió a utilizar herramientas. Poco a poco se convirtió en el humano actual. La selección natural puede explicar cómo evolucionan las nuevas especies. Pero algunas especies siguen siendo un misterio porque si la selección natural existe ellas no deberían existir. Hasta ahora la teoría de Darwin ha resistido a las críticas de sus detractores. Pero ¿podrá resistir el siguiente reto? Entre las miles de criaturas de nuestro planeta hay algunas que son tan llamativas y hermosas que no deberían ser capaces de sobrevivir. La evolución trata de adquirir características que ayuden a sobrevivir. Pero muchas aves tienen tanto color que los depredadores pueden divisarlas a más de un kilómetro de distancia. Entonces, ¿cómo explica esto la selección natural? ¿Cómo pueden evolucionar animales que piden a gritos ser presas? En la India, su hábitat natural, los pavos reales están en el menú de uno de los cazadores más feroces de la naturaleza, el tigre. Para sobrevivir, lo último que necesita un ave es estar en desventaja. Una cola que le hace visible a los depredadores y que retrasa su escapada. Para los creacionistas, esto es fácil de explicar. Dios los creó de esta manera. Pero para los evolucionistas es un misterio. ¿Cómo puede producir la selección natural unas características que parecen estorbar en vez de ayudar al animal a sobrevivir? Es un problema que amenaza con minar toda la teoría de Darwin. La ecologista comportamental Marion Petrie ha abordado este misterioso fenómeno. Darwin dijo en una ocasión el simple hecho de ver un tren lleno de pavos reales me pone enfermo porque no podía comprender cómo algo tan claramente inútil podía haber sobrevivido. Si la supervivencia del más fuerte funcionara, uno pensaría que los pavos reales ya habrían desaparecido. Pero Darwin se dio cuenta de que en la evolución no solo importaba supervivencia, también importaba el sexo. Darwin propuso que el cerebro femenino jugaba un papel clave en la evolución. Según él, las hembras preferían machos con plumajes más coloridos y colas más llamativas. Como estos vistosos machos tenían más éxito entre las féminas, tuvieron más descendencia. A lo largo de muchas generaciones, sus llamativos colores se extendieron por su población y gradualmente los colores apagados desaparecieron. Durante más de un siglo nadie investigó si esto era cierto hasta que Petri decidió abordar el problema. En una granja de pavos reales de Norfolk, Inglaterra, decidió averiguar si las hembras en realidad preferían a los machos de colas más vistosas. Su herramienta de investigación, un par de tijeras. Para convertir a los machos más llamativos en pavos más discretos, les cortó unos 20 trozos de cola. Durante la estación de apareamiento, Petri y su equipo observaron el éxito que tenían con las chicas los pavos reales recortados y sus rivales intactos. Registramos el éxito de apareamiento de todos los machos y vimos que los pavos reales con colas más llamativas eran los que más se apareaban. Petri descubrió que un pavo con la cola completa tenía el doble de posibilidades de aparearse que uno con la cola recortada. Darwin estaba en lo cierto. La elección femenina impulsa la evolución de aves de colas grandes y coloridas. Pero el resultado plantea otra cuestión. ¿Por qué las hembras han elegido durante generaciones a los machos con colas grandes y coloridas? La respuesta podría estar en la calidad de sus genes. Solo los machos con los mejores genes son lo suficientemente fuertes como para tener colas enormes y llamativas. La elección femenina explica por qué los machos tienen unos colores tan chillones tal y como Darwin predijo. De nuevo, la teoría de Darwin sobrevive intacta. Pero sigue habiendo un misterio final. Los biólogos tienen que demostrar cómo se produce el cambio. ¿Cómo puede esto trasladarse a un ser humano a nivel microscópico? De todas las pruebas analizadas hasta ahora se desprende que Darwin tenía razón. la vida evolucionó. A lo largo de millones de años la naturaleza transformó formas de vida simples en las plantas y animales actuales. En el siglo XIX Darwin no disponía de las herramientas necesarias para explicar cómo, pero hoy podemos. En las últimas décadas una revolución ha azotado la biología. ahora los investigadores tienen las herramientas para desenmarañar el misterio más grande de todos, cómo una especie se convierte en otra. La primera pista llegó en 1953 con el descubrimiento de la estructura del ADN. El ADN lleva las instrucciones genéticas para la construcción de la vida. Se transmite de generación a generación. Desenmarañando la estructura de los aminoácidos encontramos segmentos de códigos o genes. Tenemos alrededor de 22.000 genes en nuestro ADN. Estos transportan la información que determina el color de ojos, la estatura y todo lo que nos convierte en nosotros mismos. Son los genes lo que le dicen al embrión en qué convertirse. Una serie de genes producirán un pez y otros una rana. Y son los genes los que les dicen en los científicos como una forma de vida se transforma a lo largo de millones de años en otra. En la Universidad de California en Berkeley el profesor Mike Levin y el estudiante de posgrado Brad Davidson han descubierto que el simple cambio de un gen puede suponer un gran salto en el diseño corporal. Están estudiando las ascidias. Es muy humilde. No es gran cosa cuando lo comparamos con la mayoría de los animales pero en el laboratorio es una estrella. Según los investigadores la larva de ascidia podría tener un aspecto bastante similar al de nuestros antepasados humanos de hace 550 millones de años. Si están en lo cierto el corazón humano habría evolucionado de un corazón parecido al de una ascidia. Nuestro corazón tiene cuatro cámaras el de las ranas y serpientes tienen tres cámaras el de los peces tienen dos cámaras pues bien el corazón de la ascidia tiene solo una cámara e incuestionablemente está relacionada con nuestro corazón. Entonces ¿puede esta humilde criatura decirnos cómo evolucionó nuestro corazón? En un puerto cercano a San Francisco el equipo recoge ascidias para un experimento. En el laboratorio Davidson extrae y fertiliza los huevos. Después introduce un bucle de ADN en el embrión en desarrollo. La operación equivaldría a cambiar la actividad de un gen en el ADN de las ascidias pero tiene un efecto extraordinario. Bajo el microscopio láser Levin y Davidson observan las células que formarán el corazón. Tiene lugar una extraordinaria transformación. Si observamos el embrión de una ascidia tiene partes separadas tiene células adicionales. Normalmente esas células forman los músculos de la cola y lo que hicimos fue convertir esas células musculares en células cardíacas adicionales. En vez de una sola cámara el corazón de la ascidia tiene ahora dos. Y en este caso hay un corazón grande y bien formado aquí y tiene una cámara adicional aquí arriba. Y se pueden ver estas células individuales haciendo este movimiento en ese moviéndose primero por la cámara alargada y luego volviendo por la segunda cámara. No es solo un corazón que parece tener dos cámaras. Esas dos cámaras funcionan de verdad. Con un pequeño cambio genético han convertido un sencillo corazón en otro más complejo en solo una generación. Cambiar genes en el laboratorio es una cosa pero para que exista una evolución los genes tienen que cambiar por sí solos por su propia naturaleza. Resulta que todos los animales incluidos nosotros tenemos una forma de hacer que esto ocurra. Para pasar instrucciones de vida de una generación a otra un animal tiene que copiar su ADN y siempre que se copia algo puede haber errores. Pero las enzimas responsables de replicar constantemente ADN no lo hacen con una precisión total no es así es casi como si tuvieran un mecanismo incorporado para cambiar. Estos errores aleatorios son los cimientos de las nuevas especies. Cuando el ADN cambia los genes cambian y los animales cambian también. Pero las investigaciones de los últimos años han desenmarañado un misterio. Cuando los biólogos comenzaron a descodificar el ADN de plantas y animales en los años 70 dieron por supuesto que los genes de un animal serían diferentes a los de otros. Se llevaron una gran sorpresa. Al parecer en lo que a genes se refiere los humanos no somos tan distintos a otras especies. Alrededor de un 96% de nuestro ADN es el mismo que el de los chimpancés. Alrededor de un 75% de nuestros genes es el mismo que el de los perros. y compartimos alrededor de un tercio de nuestros genes con los narcisos. Así que si nuestro ADN es tan parecido ¿por qué las criaturas terrestres somos tan diferentes? Para encontrar la respuesta tenemos que recurrir a una de las transformaciones más increíbles que jamás han ocurrido. Las ballenas y los delfines no son peces son mamíferos. Hace unos 55 millones de años sus antepasados abandonaron tierra firme y comenzaron a vivir en el mar. En la Universidad de Stanford el biólogo David Kingsley está investigando el misterio de cómo las ballenas perdieron sus extremidades. Si analizamos las ballenas estas son aerodinámicas. Pueden nadar a grandes velocidades en el océano. Esa aerodinámica la han conseguido al perder lo que habría sido una estructura de extremidades posteriores. Los antepasados de las ballenas transformaron sus extremidades anteriores en aletas. Pero, ¿cómo perdieron las patas traseras totalmente? ¿Qué cambio en su ADN provocó esto? La respuesta a esta enorme cuestión se puede encontrar en uno de los animales más pequeños del planeta. La familia Gasterosteidae tiene dos formas. Algunos tienen extremidades traseras por una buena razón. En estas curiosas imágenes una trucha intenta tragarse a una de estas criaturas. Pero dichas extremidades la hacen demasiado ancha para tragar y logra escapar. Sin embargo, en estanques sin truchas algunos de estos peces han perdido sus extremidades traseras. Y esto nos da una pista de cómo la ballena perdió las suyas. En este laboratorio Kensley y su equipo buscan los genes responsables de la desaparición de las extremidades traseras de la familia Gasterosteidae. Han descubierto que el desarrollo de las extremidades del pez depende en gran parte de un gen llamado PITX1. Es solo un gen pero es un gen fundamental. La manera en que se desarrolla una aleta posterior exige tener un gen de este tipo activado desde el principio del desarrollo ya que coordinará la actividad de toda una serie de genes. Los peces con extremidades traseras y los peces sin ellas tienen el gen PITX1. Lo que los diferencia no es el propio gen sino un poco de ADN. En los Gasterosteidae con extremidades traseras una secuencia reguladora de ADN responde a un estímulo químico y activa el gen PITX1. Las extremidades traseras crecen pero en los que no tienen extremidades traseras esta secuencia reguladora se encuentra desactivada. El gen no se activa cuando debería y no se desarrolla. Kainsley y su equipo creen que lo que les ocurrió a la familia Gasterosteidae es lo mismo que les ocurrió a las ballenas. Un pequeño cambio en la secuencia reguladora de ADN de los antepasados de las ballenas podría haber activado el gen PITX1 y podría haber impedido el desarrollo de las patas traseras. El descubrimiento de las secuencias reguladoras que activan y desactivan genes revela cómo una especie se puede convertir en otra. También explica por qué los genes de los animales son tan parecidos. Un punto de vista extremo es que básicamente todos los animales desde un simple gusano hasta los humanos tenemos más o menos la misma composición de genes. Lo que hizo que todos los grupos de animales fueran tan diferentes entre sí fue que los genes se desplegaran de maneras diferentes. La nueva ciencia de la genética demuestra que la evolución puede producirse más rápida y fácilmente que lo que se pensaba. Durante más de 140 años la gente ha atacado la teoría de Darwin pero analizando las pruebas las críticas no se sostienen. Una a una la ciencia ha demostrado que son falsas. Las pruebas son tan abrumadoras que los expertos consideran la teoría como probada. ¿Estaba Darwin equivocado? ¿En serio? ¿Estaba Darwin equivocado? Fue una de las primeras personas que tuvo la suficiente inteligencia e imaginación como para comprenderlo. Toda esta información esta ingente cantidad ha justificado la teoría de Darwin en general en particular y de cualquier forma. Siempre va a haber cosas que desconozcamos sobre la naturaleza pero lo que sabemos es profundo y original y nos muestra la espectacular evolución incluyendo nuestra propia evolución y eso es un hecho ineludible. La selección natural no sólo explica la variedad del mundo natural es la única explicación racional que tiene. desde el color de las flores hasta las aletas de la ballena desde la distancia la variedad y riqueza de la vida es deslumbrante puede parecer casi milagrosa pero el verdadero milagro es que las leyes de la naturaleza puedan crear un mundo tan extraordinario y variado y que una de las propias creaciones de la naturaleza la mente humana sea capaz de comprender la verdad científica de cómo llegamos a existir.